¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Muy buenas tardes y bienvenidos a su informativo Mirada a través de la señal 42 UHF y 74 en TV Cable. A nivel mundial nos pueden sintonizar en internet www.ucsgrtv.com. A continuación los titulares de hoy. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reúne con la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa. La Asamblea Nacional niega el pedido de comparecencia del vicepresidente Jorge Glass y aprueba las acciones para llamar a juicio político al contralor Carlos Poli. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, pide que se respete las investigaciones sobre el caso Odebrecht para conocer a los responsables. El Estado Islámico asume la autoría de los atentados perpetrados en Irán. El mediocampista Jefferson Orejuela presentó molestias físicas en el entrenamiento de la selección ecuatoriana de fútbol. Arrancamos con información en el ámbito nacional. La Asamblea no llamará al Pleno al vicepresidente de la República, Jorge Glass, y sí dará paso al juicio político al contralor Carlos Poli. Así lo decidió el Pleno en su última sesión. Los detalles con María de los Ángeles Rendón. Con 73 votos negativos el bloque legislativo de Alianza País cerró el paso al juicio político que por su presunta vinculación en el caso Odebrecht se intentó realizar al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Ustedes piden la comparecencia del vicepresidente Jorge Glass y además han dicho por ahí en ciertos medios de comunicación que incluso debería poner la renuncia por estar presuntamente vinculado a estos hechos de Odebrecht. Seamos coherentes. Si ustedes están proponiendo que comparezca el vicepresidente, ¿qué tal si proponen también que comparezca Mauricio Rodas para que explique la participación de los asesores que presuntamente estarían involucrados en tema Odebrecht? Algunos asambleístas y oposición insistieron en que Glass asista a la comisión de fiscalización para que informe acerca de los hechos que se están investigando y ayude con su esclarecimiento. Nosotros vamos a apoyar el juicio político al Contralor General de la República, pero no entendemos por qué ustedes blindan la posibilidad de que el vicepresidente de la República, responsable político de los sectores estratégicos, venga a esta Asamblea Nacional, rinda cuentas como cualquier funcionario público sobre estos hechos bochornosos vinculados al tema de Odebrecht. Sin embargo, el Contralor de la Nación, Carlos Poli, sí deberá comparecer ante el Pleno, para lo cual el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, aseguró que se está preparando todo para el proceso de fiscalización. Esta misma semana tendremos respuesta ya sobre el tema del juicio político, se han recogido ya las firmas, tenemos más de 50 firmas. Además solicitó que el fiscal general del Estado, Carlos Bacamancheno, acuda de manera inmediata y las veces que sean necesarias ante el órgano legislativo, para que exponga los avances de estas indagaciones sobre la empresa brasileña. Luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara una resolución con siete puntos, que incluye el inicio del juicio político al Contralor Carlos Poli, el abogado Jorge Acosta, procurador legal del Contralor General del Estado, aseguró esta mañana que no existen pruebas de delito de concusión. Además mencionó que en caso de que avance el juicio político en la Asamblea, enviará a un representante legal o su comparecencia podría ser por videoconferencia. Contempla la posibilidad de comparecer por videoconferencia, comparecer a través de apoderado. Ahí no han habido cuentas, depósitos, documentos, giros, cuentas bancarias, absolutamente nada. ¿Cómo es lo que regresa acá la empresa Odebrecht? Con un informe de la Procuraduría General del Estado, no de la Contraloría. Y llevaremos los cartones de papeles que sean necesarios para demostrar cuántos informes con indicios de responsabilidad penal ha presentado la Contraloría. Se acercan a los dos mil. ¿Y quién tenía que procesar eso? La Fiscalía. No estoy hablando del actor fiscal, estoy hablando del anterior titular. Y esta mañana la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa dialogó con el secretario general de las Organizaciones de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en torno a temas referentes a la cruzada anticorrupción y medidas a tomar frente a esta mala práctica pública. En una reunión para fortalecer la cooperación global en la lucha contra la corrupción, en Nueva York, la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa le expuso al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ¿Cómo Ecuador ha logrado liderar la lucha contra la corrupción? Combatiendo la evasión de impuestos y la salida de divisas hacia los paraísos fiscales, con la elaboración de un tratado sobre las transnacionales y la defensa de los derechos humanos. Ecuador está liderando dos procesos a nivel internacional que apuntan a abordar el tema de la corrupción, como es la iniciativa ecuatoriana en contra de los paraísos fiscales, por la justicia fiscal, y también la presidencia ecuatoriana en la negociación de un nuevo tratado que regule la operación de las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos. Además, la ministra enfatizó que desde el 2008 el país ha profundizado la lucha contra la corrupción, con la creación del Consejo de Participación Ciudadana y el nuevo Código Integral Penal. Ahora nuestra visita a Naciones Unidas ha sido para apuntalar esos esfuerzos, ha sido para promover la cooperación. El propio secretario general ha dicho que la corrupción es un mal, un flagelo que supera las fronteras nacionales, y por lo tanto requiere un tratamiento internacional y que mejor que sea esta casa de todos los estados, que es Naciones Unidas. Por su parte, Guterres afirmó que es de su interés apoyar a los estados para eliminar la corrupción y sus impactos, ya que el referido mal uso del poder público es un obstáculo al desarrollo y debe ser combatida por todos. En esta cita, en la que también participó la integrante del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laritza Marangoni, cedió seguimiento a la conversación que mantuvo el presidente Lenín Moreno con Guterres el pasado 3 de junio. Esta mañana, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se pronunció en torno al caso Odebrecht y al Frente Anticorrupción. Lo hizo a través de su vital enlace radial de los días miércoles. El informe con Diego Cuenca. Sobre caso Odebrecht. Cuando alguien acuse a esas personas, a esos dignatarios, a esos funcionarios, entre ellos al vicepresidente, si en el caso al contralor que ya está en el caso, cabe perfectamente el juicio político. Y hay que ir al juicio político. Y en el juicio político, de acuerdo a las circunstancias, hay que votar en contra de aquellos que son culpables. Sobre la conformación del Frente Anticorrupción. Toda labor que se haga contra la corrupción es buena, pero hay que empezar por nombrar personas idóneas, no comprometidas, independientes, que puedan apreciar las cosas y colaborar sin compromiso. Y segundo, también hay que tener algo claro. Esas comisiones son simplemente eso. Los competentes para juzgar en lo político son los legisladores. Y para juzgar desde el punto de vista de justicia, es la función judicial a través de los fiscales y los jueces. Los demás no tienen nada que ver en esto. Ahora, pueden colaborar, pueden ayudar, pueden opinar, pueden investigar, pero hasta ahí. Sobre el transporte público en Guayaquil. Se le pide mejor servicio, pero se les impide adquirir carros de alta gama. La plataforma tecnológica, eso es un GPS, un buscador en cada bus, que le va a decir a la autoridad de tránsito municipal, viéndolo en una pantalla para graficarlo de alguna manera que lo entienda la gente, ahí está cada bus con su marcador. Le dice la velocidad, le dice si se ha salido del recorrido, le dice si está parando donde debe parar y no donde le da la gana. Entonces, hay que luchar definitivamente por los ciudadanos. Pero también los taxistas son ciudadanos. Entonces, hay que darles también la oportunidad. Hay que exigirles un mejor servicio. Pero también hay que protegerles las fuentes de trabajo y hay que darles la oportunidad de progresar. Esta madrugada se realizó el operativo denominado Resurgir, donde se realizaron 10 allanamientos a viviendas de presuntos miembros de una organización que se dedicaba a delitos en modalidad de sacapintas y robos a domicilios, que operaban en Machala, Santa Rosa, Pasaje y otras ciudades de la provincia de El Oro. Los detalles con nuestra cadena aliada, Orovisión. Cerca de las 3 de la madrugada en el cantón Machala, se llevó a cabo el operativo denominado Resurgir. Un total de seis personas que presuntamente integraban una banda organizada fueron detenidas cuando la policía allanó 10 viviendas. El fiscal Manuel Paute indicó que desde el año 2016 esta organización se encontraba operando en la provincia. Una organización dedicada a cometer delitos en modalidad de sacapintas y robos a domicilios en forma violenta con utilización de armas de fuego. A través de cámaras de videovigilancia del Sistema Integrado de Seguridad EQ911 se puede observar el modus operandi de esta organización, que era dirigida por alias El Gordo Santiago, quien presenta seis detenciones por diferentes tipos de delito. Según el coronel de policía Vladimir León, los involucrados se dedicaban al robo de personas en entidades financieras bajo el método de sacapintas. Alertaban unas a otras de las personas que se dan del banco con ciertas cantidades de dinero que sobrepasaban casi los 3 mil dólares, así como también ubicaban a personas que tenían bajo la perspectiva del trabajo minero y que ingresaban con, sea material de oro o sea con dinero efectivo a sus domicilios. En los allanamientos encontraron armas de fuego, vehículos como autos y motocicletas, así como dispositivos electrónicos que ahora forman parte de las investigaciones. Los implicados serán procesados por un presunto delito de delincuencia organizada. Hace dos meses, los agentes de la Policía Judicial llevaron a cabo las investigaciones y seguimiento a cada uno de los implicados. Se presume la participación de más personas en el cometimiento de estos delitos. Premios Latinoamérica Verde prepara su cuarta edición. Este miércoles se dieron a conocer los proyectos finalistas que buscan el máximo galardón ambiental en Latinoamérica. José Daniel Acosta con el informe. Tras la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, esta mañana en Guayaquil, se dieron a conocer los 500 mejores proyectos socioambientales de la región que participarán de la cuarta edición de los premios Latinoamérica Verde. La exposición internacional, que tiene previsto desarrollarse en la semana del 22 al 24 de agosto, se realizará en el puerto principal y busca premiar los proyectos más destacados, que se estén o que se hayan llevado a cabo. Así lo reveló Gustavo Manrique, presidente del Comité Organizador. Una de las pocas condiciones que hay es que no puede ser una idea. Es un proyecto que tiene que ser medible, tangible, con resultados. Es decir, todos esos proyectos de investigación o una buena idea tienen que ser proyectos que han sido ejecutados o que están siendo ejecutados. Los premios Latinoamérica Verde cuentan con siete aliados estratégicos locales y extranjeros. Uno de ellos, la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, que, a decir del alcalde, Jaime Nebot, el compromiso con el medio ambiente es inherente. Vamos a hacer lo necesario por incrementar este programa. Por eso, cuando hace cuatro años conversamos de esto por primera vez, en medio de una álgida situación política con el gobierno central, respecto del gobierno local, yo dije con claridad, las discrepancias hay que dejarlas a un lado, no porque van a desaparecer, sino porque no tienen nada que ver con las coincidencias. De febrero, mes en que se abrieron las inscripciones, se recibieron cerca de 2.409 proyectos relacionados con desarrollo humano, inclusión social, reciclaje, biodiversidad, entre otros, provenientes de 35 países. Según los datos revelados por Premios Latinoamérica Verde, Ecuador es el segundo país con la mayor presentación de proyectos medioambientales, y Guayaquil es una de las ciudades que, sin ser capital, tiene el mayor número de proyectos ejecutados y presentados. Pero lo importante es que si ustedes suman Quito y Guayaquil, entre las cinco ciudades que más proyectos han presentado, serían como país la primera aportación al número de proyectos presentados. Entre los proyectos participantes, constan empresas públicas y privadas del país que buscan el reconocimiento internacional en cuanto a iniciativas medioambientales. Por cuarta ocasión, Ecuador será país anfitrión y sede de premios Latinoamérica Verde. Hacemos una pequeña pausa, pero al regresar, dos nuevos ataques del grupo terrorista Estado Islámico se dan en Irán. Enseguida volvemos con más de su informativo Mirada. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso con más información aquí en la señal 42 UHF. su canal universitario de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En el ámbito internacional, al menos 12 personas murieron y 39 resultaron heridas en dos ataques realizados por el Estado Islámico y que sacudieron Teherán, capital de Irán. Varios hombres irrumpieron en el Parlamento y abrieron fuego en su interior, mientras otro grupo atacó el mausoleo de Ayatollah Yomeini, al sur de la ciudad. Las fuerzas de seguridad iraníes han puesto fin tras cinco horas de asalto en el Parlamento iraní, perpetrado por cuatro terroristas y que causó varios muertos y heridos, siendo reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico. Tres de los agresores fueron abatidos y uno se inmoló según los medios locales y confirmaron asimismo que la situación está bajo control en el mausoleo del imán Yomeini. A pesar de que las cifras no son definitivas, según los servicios de emergencia, al menos 12 habrían muerto en el ataque, mientras que otras 39 resultaron heridas. Las operaciones de seguridad se prolongaron debido al gran número de civiles atrapados en la sede parlamentaria situada en el centro de Teherán, ya que dos de los terroristas continuaron activos hasta que al final liberaron a los rehenes. El máximo tribunal electoral de Brasil dio inicio al juicio por el ilegal financiamiento de la campaña Rousseff-Temmer, los líderes de centro-derecha ven una posible sentencia judicial contra Temer como una forma de salir de la crisis política en la que se encuentra el país, provocada por denuncias de corrupción contra el mandatario. La segunda audiencia del juicio en contra del presidente de Brasil, Michel Temer, inició este miércoles por parte del Tribunal Superior Electoral del país suramericano, que intenta establecer si hubo irregularidades en la campaña que la destituida Vilma Rousseff compartió en el 2014 con el actual mandatario. La primera de las audiencias fue dedicada a escuchar los alegatos de la acusación y el descargo de las defensas que Rousseff y Temer ejercen por separado. El proceso suspendido en abril pasado y retomado este martes puede desencadenar en el despojo de la presidencia Temer, que asumió el año pasado después de que Rousseff perdiera el cargo en un juicio político, en que fue responsabilizada en irregularidades fiscales. La acusación en contra de los políticos es contundente y afirman que existen incontables elementos y testimonios que prueban que la campaña de ambos constituye un innegable abuso de poder económico y político, lo que debería llevar al tribunal a anular la victoria de aquella fórmula presidencial en las urnas. Hacemos una pequeña pausa, pero al regresar les contaremos que Jefferson Orejuela, con afectaciones físicas, previo a los encuentros amistosos de Ecuador. Sigan nuestra sintonía, esto es Mirada. ¡Gracias! Fólsima 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 Esperanza Fólsima Fólsima El incremento de robos a personas y también de vehículos en la ciudad de Cuenca hizo que el ministro del Interior, César Navas, refuerce la seguridad en la ciudad, por lo que se incrementará el número de uniformados en toda la urbe. El informe con nuestra cadena aliada Unción TV. El ministro del Interior, César Navas, en su visita a Cuenca, dio a conocer las estadísticas de los hechos delictivos que se han registrado en la ciudad y a su vez anunció acciones conjuntas con el Consejo Provincial de Seguridad. Hemos analizado los tipos de delitos, tenemos que comunicar con mucha satisfacción a la ciudadanía que el robo a locales comerciales ha disminuido en un 12%, el robo a domicilios ha disminuido en un 20%, casi un 21%, el robo a motocicletas ha disminuido en un 16.6%. En cuanto al robo a personas, se indicó que existe un leve incremento del 0,3% y del 0,6% en el robo a vehículos, de igual manera en la sustracción de vehículos. El tema de homicidios y asesinatos, hemos tenido un incremento, no lo podemos ocultar ni negar, y aquí venimos a tomar medidas para que esto tienda a disminuir y sobre todo a regularizarse en relación a la tasa de homicidios y asesinatos que tuvimos el año anterior aquí en la provincia de La Zoey y en la ciudad de Cuenca. Por lo que se registra siete casos de asesinatos dentro de los cinco primeros meses del año en comparación del año anterior. Ante esto se realizó un análisis y se presentó los siguientes resultados. De los 22, 15 son en espacios públicos, 7 ya en espacios privados, propiedad privada, pero lo interesante de este análisis que lo compartimos aquí con el señor comandante general, director de operaciones, de las autoridades de la Policía Nacional en la provincia, que 10 están vinculados con robo a personas. Se presume que tres de los asesinatos fueron cometidos por la misma persona, mientras que los otros cuatro se dieron por riñas en los espacios públicos. El incremento del uso de armas es otro de los puntos que se registraron. Hemos tenido también cuatro homicidios y asesinatos que se dan por riñas en espacio público y también hemos determinado que el incremento en relación al año anterior, el empleo de armas de fuego para el cometimiento de este delito. Actualmente la tasa de homicidios y asesinatos en la provincia, actualmente con el periodo que les he dicho es de 2.62 homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esto nos puede llevar a una proyección, estaremos bordeando una tasa de 5 homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ante esta situación se incrementarán los patrullajes en las zonas de alto riesgo, se aumentará el número de uniformados para el Azuay, se reubicarán las cámaras del ECU 911 y se fortalecerán las asambleas ciudadanas. Y la Cámara de Comercio de Guayaquil cumple 128 años de aniversario. Nuestra compañera Astrid Hitzingres se encuentra en vivo desde el Hotel Hilton Colón para comentarnos los detalles al respecto. En este momento pues establecemos el enlace a Astrid. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Denise, amigos televidentes? Así es, me encuentro en el Salón Isabela, en uno de los hoteles más importantes de la ciudad de Guayaquil. Aquí se está llevando el aniversario, 128 años cumple la Cámara de Comercio de Guayaquil. Para eso hemos contactado, hablado también con uno de los directores ejecutivos, quien es Juan Carlos Díaz Granados, que nos va a hablar sobre qué significa para estos 128 años y nos habla algo de las coyunturas que se forman con el nuevo gobierno. Veamos. Honor participar como parte de una institución que es el gremio empresarial más antiguo del Ecuador. Tenemos 128 años de antigüedad, además de eso representamos 250.000 empleos, el 30% del Producto Interno Bruto y el 80% de nuestros socios son MIPIME, micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, el equipo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, del cual también me siento muy orgulloso, que genera 150 eventos al año, ya sea para impulsar el libre comercio, para capacitar o para representar, o para hacer más comercio, hace este evento con mucho amor y mucho honor de trabajar en una institución que es uno de los pilares de la sociedad guayaquileña y ecuatoriana. Los galarrones de esta noche, ¿para quiénes van dirigidos? Bueno, vamos a tener varios tipos de galarrones. Primero, vamos a premiar a dos compañías que tienen 75 años de socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, lo cual es un mérito de haber sobrevivido durante décadas en el hábitat o el ecosistema ecuatoriano y haberse adaptado constantemente. Y nueve empresas que cumplen 50 años. Además de eso, el directorio ha resuelto reconocer a varias personas, entre ellas un reconocimiento póstume por una mención empresarial, a Fernando Salazar Arrarte. Bueno, ahí escuchábamos al director ejecutivo de la Cámara de Comercio, quien nos hablaba que se van a galardonar a 12 empresas que han cumplido 75 años de afiliados. También van a haber personajes que han aportado en el ámbito empresarial de Guayaquil. Uno de los invitados de honor, como lo mencionaba el director ejecutivo, Juan Carlos Díaz Granados, estará el chileno Ibañez Scott, quien le ayudará, dará una conferencia magistral a todos los presentes para incentivar el comercio y la empresa aquí en Guayaquil. Es todo lo que podemos decir hasta el momento. Ustedes siguen con más información en Estudios de NIS. Astrid, muchísimas gracias por esa información en vivo desde el Hotel Hilton Colón. Con esto ahora nosotros nos despedimos, por supuesto, recordándoles que su cita es de lunes a viernes, 18 horas 30, Mirada. A continuación, su espacio Viva Mejor. A continuación, su espacio Viva Mejor.